El barco de chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si la historia no les parece larga Y si la historia no les parece larga Y si la historia no les parece larga Se la volvemos, se la volvemos, se la volvemos a contar Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si la historia no les parece larga Y si la historia no les parece larga Y si la historia no les parece larga Se la volvemos, se la volvemos, se la volvemos a contar Gracias.